Mantener la sexualidad después de los 60 años es importante por varias razones. La primera es que la actividad sexual puede contribuir a mantener la salud física y emocional durante la tercera edad, mejora la circulación sanguínea, fortalece el sistema inmunológico y libera las endorfinas que ayudan a reducir el estrés y la ansiedad, así como a fortalecer los vínculos emocionales con la pareja. El segundo aspecto es que tener una vida sexual satisfactoria puede mejorar significativamente la calidad de vida en la vejez. Ayuda a mantener una actitud positiva hacia la vida, a promover el bienestar emocional y aumenta la autoestima y la confianza en usted mismo. Para muchas personas mayores, la intimidad sexual es una parte importante de su relación de pareja. El mantener una vida sexual activa puede fortalecer los lazos emocionales y mantener viva la conexión con la pareja. Recuerde, la sexualidad es una parte natural y normal de la vida humana. Envejecer no significa renunciar al placer y a la autonomía sexual. Mantener una vida sexual activa permite a las personas mayores mantener su autonomía y disfrutar de la intimidad y del placer sexual. Estudios han demostrado que la actividad sexual regula y puede mantener beneficios para la salud cardiovascular, incluyendo la reducción del riesgo de enfermedades cardíacas y de accidentes cerebrovasculares. En resumen, mantener la sexualidad después de los años 60 es importante para la salud física y emocional, la calidad de vida, el vínculo de la pareja y la autonomía del placer sexual, así como para su salud cardiovascular. Una parte importante y saludable del envejecimiento y contribuye al bienestar general durante la tercera edad. Puedes visitar mi página web doctorcinero.com y dejarme saber si les gustó este programa activando las notificaciones, suscribiéndose a este canal y dándole al dedito de aprobación si les parece que estos programas tienen algún interés para usted y para las personas que usted pueda conocer. Si es así, compártelo con sus amigos y con su pareja. Gracias. ¡Suscríbete al canal!